Hijo, hoy presenta Red Band y la gente de Russell, de Pearl Samoy, la gente de Elizabeth New Jersey, un saludo especial para ellos, la raza más odiada. Vamos a comenzar porque la gente viene a bailar. Vamos a empezar con la primera grabación, se la vamos a dedicar especialmente para la cámara que ya comenzó a grabar, está con nosotros mi carnal Juanito, ya está con nosotros la Tania de Nueva York, qué bonito que nos está acompañando como siempre, se va de aquí para allá, se parece a Juanito Live, anda por aquí y anda por allá, la Tania anda por todos lados. Vamos a iniciar, mira, así iniciamos, sáquenlo a bailar, sa, 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 como dicen, chaca, 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 vamos a bailar, bailo, 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 así iniciamos, muchos nos quieren, muchos nos oyen, camaraderos, seguiremos siempre haciendo historia. ¡Sáquenlo a bailar, 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 bail Y señores, y mochemos, loco, mochemos, se pide el barrio, caballeros, recorrenta, paso de hora, pero nadie no lo siente como siempre, traviesos, chamangos, locos, de la veintidós, niños, locos, razas, locas, cazadores, esos rinconeros, macorros, escuadrones, RZL, Priscila, Junior, Andone, Miki, este yo saco, encitas, burras, caballitos, güero, cachorro, para especial, palboa, chaca, pelucho, coria, drogo, este verdecito, Pisolita, Cody, Paco, Malvin, desde García Puebla, con nosotros, Corcito, Rumba de Corazón, vamos a ver la vida. Pelotero a la bola, ahí va. Llegaron los cafeteros, como siempre, de lado a lado, descontado encolado, como siempre, hemos llegado con los adiós, a la vida, que nadie nos ha quitado, como siempre, tomamos bandidos cafeteros, saqueremos rifando, pico, 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 chico, caballo, ese brazo, peluche, ese verdecito, Junior, duro, chabelo, poquibuero, y usa el pateo, este conejo pico, no sema, brinco el pistol, pichón, duke, ese lo mismo, como siempre, bandidos cafeteros, choc, pique, este bonal, choc y pollo, dientes, drogo, pucho, diablo, chato, santo, ni, y que no y ikien, picar, aquí, con travese, b y lo, no, 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 La ballena le dijo en la boca Cuidado cabrón que se cerró la cabina Llegó la raza loca Travienzón del Santo Domingo Ayoyatepa, Barrio Dextapego como siempre muero Tigre, cachorro Este es Yuntac Pueblo, acharaca, cuacho Diablo, cachete, salitas, cuchillo Este es el hecho Jordan, dice cosas, niga Jove, carita, latoso Yo sé que los que pasaron Estar bien, soltarse por mi la verdad Ajá Todos estamos Miejao Yo bailo Miejao Ismael Riano A la cucha El de la rumba soy yo Ahora paso, ahora paso, como siempre Estamos llegando al CTS de potas, los cafeteros Renato, maldita, raza, loco, odiado Amigui, caballo, conejo Este es Bando, penuche, pichón, brando Verdecito, pichón, tú Pabrito, sexy, júñor Cabelo, caballo, el pollo Velorio, pabrito, diálogo, rojo, conejo, julio, papi Este diablo, velorio, parque, todo la CTS Con nosotros, el cafetero, del Tica, Puebla Leva, diálogo, 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 diálogo Con nosotros DJ, jefe Dicen, no soy santa, el tipo de nicho Bueno, nosotros somos los revisores del barrio 13 Aunque no les parece como el hombre Yusa, cuero tigre Desde Calaca es una chubatita Raza, loca, rando, liada Vámonos 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 Estamos fumando en vota Cuando lo dije a Junior Vamos a representar a toda la flota Bueno, este sepa Junior, el vijón, el vínculo Dichy, CTS, algo de lo dice el amigo Puro CTS, Santo Domingo A Tollacepa Presente con nosotros De Azica, puros cafeteros Vicky, Pancina, San Amigo, Borobas Caballito, Gloria, Burra Ato, Dichy, San Cuero Puros cafeteros Que nosotros Puro barrio A Tollacepa presente DJ Jefe ¿Cómo dice? Un saludo para el último chúntaro En Zaragoza, Puebla Que queda El último chúntaro Ahí le va Si se corre, que corre Vuela, que vuela Capetano, los mexicanos De Azica, Puebla Diablo, Drogo, Pony, Cartel Este Priscila, Verde, Sufue, Lucha, Eric ¡Vamba, Bode! Junior, Pancitas Anthony, Vicky, Yusak Borre, Cabaño, Chaca, Pocho, Chocchi Lalo, Lalit Janas, Chris Ese paseo, niños locos Cuántas de la venida López, Loco, Chacos, Loco, Chacos Loco, Chacos Loco, Chacos Y yo, Chimérico Ajá Pónganse la tabla Oye, Juanito Pónganse guapos Porque se está grabando Juanito Mirá Sa, 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 sa Ahí nomás Con esta rolita Con la cual estamos iniciando Sí, con este programa Que está de agasajo Para toda esa gente linda Que está presente Continuamos adelante Pónganse guapos Cuántas brechas Funtas brechas Soludo